Todos dicen que yo soy un viejo, yo no sé que se puedan fundar Todavía me siento tan fuerte, que tres veces me puedo casar No es efecto tener muchos años, si de amores los tengo sobrados Son mejores los viejos casados, que procuran estado al morir A mi boca le encuentran defectos No se rían, no sean indecentes Aunque sufro la falta de dientes Es ayuda a un dulce sonreír Mi cabeza aunque calva está fresca Y mis ojos pupacos humildes Sin embargo son tan apacibles Que otros ojos pueden cautivar Todos dicen que yo soy un viejo, yo no sé que se puedan fundar Todavía me siento tan fuerte, que tres veces me puedo casar ¡Vámonos!